martes 8 de septiembre a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de rececho de altura en pakistán nos desplazaremos a pakistán junto a nuestro amigo y premio water jamesh ok allí practicará como en ningún otro sitio del mundo la caza salvaje en lugares extremos y lo hará demostrando que nuestra actividad es la principal garante de la conservación de las especies y del desarrollo de los pueblos en cuyos territorios se están en las montañas infinitas de este país lo sabréis aquí en casa visión